Funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos realizaron la captura de tres ciudadanos, quienes cuentan con una orden judicial pendiente, supuestas responsables de la Comisión de Diferentes Ilícitos. Esta importante acción operativa se llevó a cabo mediante trabajos de verificación en el punto aeroportuario Ramón Villeda Morales. De acuerdo al reporte policial, los ciudadanos venían en un vuelo procedente de Estados Unidos y ahí se realizó la captura correspondiente. El primer detenido es un hombre de 40 años, a él se le supone responsable del delito de amenaza. Sobre él recae una orden judicial emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de Trujillo, Colón, en fecha 21 de agosto del año 2019, asimismo un segundo capturado de 26 años, quien es originario de Copán, se le supone responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Chuluteca ordenó su captura en fecha 24 de abril del año 2023 y un tercer detenido, a quien se le supone responsable del delito de quebrantamiento de condena o medida. Sobre él recae una orden judicial emitida el 19 de octubre del año 2023 por el Juzgado de Letras de Teucigalpa, Francisco Morazán. Los tres detenidos serán puestos ante los juzgados competentes, en donde se realizará el trámite que conforme a ley corresponde. Cerca de la cultura de la denuncia, también incitamos a la denuncia. Así es, incitamos a la población en general a mantener la cultura de denuncia, comunicándose a la línea de emergencias 911, en donde nuestros funcionarios policiales darán una pronta respuesta a todas sus denuncias. También es importante mencionar que se siguen ejecutando acciones operativas en los diferentes puntos de control fronterizos para contrarrestar los delitos de contrabando, tráfico de personas y armas, y así mantener la seguridad en las diferentes fronteras.